Música 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 Bueno, vamos a comenzar con el sorteo Vamos a comenzar con el sorteo Música Vamos a empezar ¿Pero de quiénes empezaste? Santa Rosa Estamos en Santa Rosa Es lo mismo Este año en cada filial se da un premio porque otros años ha sido un premio total Bueno, es que como que sea nos dijimos que cada filial es de 50 mil pesos de cada filial Música Música ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? Bueno, el socio puede deber la cuota de noviembre que se paga los primeros días de diciembre Pagamos ya O sea que puede deber noviembre o de diciembre Tiene que estar al día con la cuota hasta octubre Es el sorteo de la unidad Cada socio no participa con su número sino con un número que es el sistema en el público Entonces nosotros tenemos un poquito alto acá tiene el número de socios y el número de sorteo Vamos a sortear así y después tenemos que llamar a cada casa para ver si está consultando al público Largamos entonces con Santa Rosa vamos Unidad Santa Rosa Unidad Número 5, nos faltó el chico canto, pero bueno, sí, nos faltó el chico, el chico Que llevó al héroe 2, tem spojo el chico 5, que porciu al chico el chico canto, el 10 equivale al 0 Al 0 el 8 el 8, bueno cada filial tiene adjudicado desde un número digamos de 3.000 Santa Rosa tiene desde el 3.603 al 5.000 por lo tanto los números que van a estar el 3 y el 4 porque tenemos 3.805 y 4.805 a ver si tenemos a Cueca el 3.805 no, no tenemos a Cueca el 3.805 a ver que Santa Rosa fue como hoy no está adjudicado porque el sistema no está adjudicado el 3.805 no, está que no tiene la cuota al día no, no no hay un socio que tenga porque no hay un socio que tenga ese número pero aquí no se ve no, no este es el número de socios 4.805 4.805 pero todavía no hay un socio pero todavía no hay un socio pero todavía no hay un socio ¿en los árboles lo que hay? Sí sí 4.805 tenemos que ver si hay 4.805 4.805 espera nada 4.800 no sé tampoco no está tampoco de esta es la parte no No estáis en cuenta. ¿Para? 4.800. 4.000 acá. 4.800... What's that? 6.4 y 6. Vámonos. ¿Se equivocó si quiere ir? ¿No? Bueno, y te encontré tarde chicas, ¿la teníamos preparados? Sí, by en parte. Al tres. Están tres de combinadas. Vamos, seguimos. El 5. Bien. El 5. O sea, que va a ir, tenemos hasta el 3600. 5.000, pará, tenemos el 3600, por lo tanto el 3 no va, va directamente adjudicado el 4557, porque tenemos hasta el 5.000 adjudicado. Por lo tanto el ganador es el 4553. Sí. 4553. 4553. 4553. ¿Está? Sí. ¿Decién el número de socios? 5.278. Ahora... 4.556. 12.52.78. El número de socios, 52.78. Estamos verificando con la sucursal, que ustedes lo pongan para escuchar, si la cuota está en el día, o no, o no está en 10. ¿Debe la de este mes? Sí, está bien. O sea, recuerde que podría deber noviembre y diciembre. ¿Debe la de este mes, diciembre? ¿Debe la de este mes, diciembre? ¿Y está mi nombre? Es la ganadora. ¿Debe? ¿Debe la de este mes, diciembre? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. ¿Oye sigue con el... Sí, total. ¿Viste? ¿Quién es tu mes? ¿Quién es tu mes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, hola, hola, hola! Ahora todos dichos. Decirme que la de esta Rosa... ¿Lo ubican? ¿Lo ubican? Aquí, por el nombre. No, 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 no. ¿Es esto? ¿Verdad, no? Sí, por el nombre, me parece, que era joven. Bueno, perfecto. Una vez, Martín. Ya, pues, ahora. Vamos a hacer dos chasas. Unidad. El cero. Cero. Y más. Siete. Siete. El número uno. Bueno. Ah, pues, Tordilla. Sí. Tordilla tiene únicamente desde el 5.000. Y del 5.001... Arriba. ¿A lo que dice el 5.600? Sí. Tenemos que sortear de nuevo, porque va desde el 5.001 al 5.600. Por lo tanto, el adjudicado sería el 5.870, que es el 9.6. ¿A lo que dice el 5.001 al 5.001 al 5.001 al 5.001 al 5.001. 5 Bueno, para no volver a salir algo, vamos a poner la bolilla No, tengo que poner la 0 Vamos a poner la 0, hasta la 5, porque 5651 no lo tenemos Si nos sale el 6, vamos a poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Si, para no estar sopeando varias veces, de 0 al 5 Perfecto Estamos poniendo la torbilla para evitar el ganador 4, 3, 4, 5 Bueno, ahora viene a llamar a todas estas A todos Vamos El número 1 El número 1 sería el 5152, vamos a ver si está adjudicado Está adjudicado No, para 5151 5.000, a la chica, a la medidora de acá ¿Qué número es socio? Vamos a ver si está al día, ¿no? 927 Socio 927 Ah, mi prima ¡Ah! Vamos a ver si está al día, vamos a ver si está al día No, creo que sí A ver ¿Sí? ¿Escucho? Sí 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 Murina Beatriz del Valle ¿Está al día? Está al día ¡Está al día! ¡Ah! La verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad La verdad Murina Beatriz Murina Beatriz ¿Está cogitó? Es un segundo Está agredo ¿Está cogitó? Ya no�, ya no No lo tengo ¿Está cogitado? Se olvidar, pero No, ya no Murina Murina ¿Está cogitó? ¿Se hace que se pasa el teléfono? Vamos a cogitó Número 6 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 El número 9 Bien La decena, el número 9 9, 99 Sí, a 99 Bueno, la pala tiene adjudicado desde el 1002 hasta entre el 1559 por lo tanto, el 1, el 2 y el 3 Perfecto Thank you Ready to be the side Here we go I'll show you right 1, 2 y 3 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 1, 2 y 3